Música 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 ¡Eeeeh! iluminad ¿Qué pasa cacharrillos míos? ¡Muy buenaaaaaaa! Vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer Mi primer gameplay Acompañado, como no, podía ser Por mi suscriptora número uno Saida, mi Sai, vale Vamos a jugar a Finite, a Freddy 4 Vamos a jugar los dos y como no Aunque cada vez Habemos menos Hay que ser un caballero y primero Tienen que empezar las damas, así que cachorra Empieza con ello Empieza con ello Me encanta, me encanta y no sabéis Dale cañita Dale cañita, no sé, tres Encima empezamos ya con lo duro No sé, tres Vamos a poner ello Vamos a poner ello Venga 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 Ya vienen tan pronto ¿Cuánto? Tú, por si acaso Por si acaso Escucha, pues nada Lo he conseguido muy bien Vale, detrás Otra vez detrás Minifreddy de poliaco Minifreddy Corre vuelve Venga, mi mola Me lo merezco la fea que nos la vamos a comer Fox, 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 Fox Cierra directamente Tierra, tira, tira Tierra, tira, tira Hasta que saca el peluchín Vale, mira Más, 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 más Espera, porque no se mueve la puerta Suelta Vale, ya está, fuera, atrás A la cama A la cama, a la cama Vamos a la cama Sí, vamos a la cama con los pelifreddys Dármelo todo Sí Dármelo todo Me van a matar Pero escucha primero, joder Y no oigo nada Que me está contando Vamos a ver, vamos a ver Voy a hacerlo yo Voy a hacerlo yo A ver si lo oye bien A ver si Y el Fox Y el Fox Y me sigue asustando Que sé que va a salir El tronco, la madre que me mario Vamos a morir yo Vamos a morir yo Cachorretes Venga Empezamos Nada Ahora sí Nada Nada Vale Detrás Un toquecito para abajo Nada Eh, Fox Fox No me ativéis No me ativéis No me ativéis Vamos Fox ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! Está llano, digo Está en un salto Pero está en un salto, eh Peluchito o no, Peluchito ¡Corre, corre, Peluchito! Peluchito, 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 Peluchito Peluchito ¡Peluchito! Venga Peluchin Vamos Peluchin Atrás, atrás, atrás Atrás, atrás Mini Freddy Mini Freddy Vale Nada Peluchito, 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 Pel No Chiquitín Chiquitín ¡Vamos a una puerta chacha chacha! ¡Uy ahí va Bonnie! ¡Ahí va Bonnie! ¡Y Tigretón! ¡Boni Tigreton! Se oyen pasos, pero no... Ahí está, chica Ahí está, chica, va a ver otro lado Vamos a Fox, vamos a Fox Un segundito a Fox Un segundito a Fox Cierra un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito, un poquito ¡Pruichín! No, Prruichín, 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 Prruichín ¿Cuándo es Prruichín? Venga, va Tenemos que ir allí atrás Vale, fuera ¡Fuera! ¡He iluminado! ¡¿Querés un iluminado?! ¿Veis comiendo platos, tío? Sí que había platos en la teoría, la verdad ¿Qué platos? ¡He oído platos! ¿Dónde vienes tu platos? ¡He oído platos, tío! ¿Te veo campana? Nada Vale, Fox Fox No, pues espérate, ponía atrás Prima, Minis Minis Redis ¡Ay! Do Fox Flu Foxy Flu Foxy ¿Y eso qué es una qué es? Vale, peluchín, 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 peluchín A la puerta, a la puerta ¿Te he dicho peluchín? ¡Fuera! Venga A la izquierda, a la izquierda, a la izquierda ¿Lo oyes ahora? Sí, ahora sí Ahora sí lo oyes, ¿verdad? Pues ahora, cerrar la puerta Eso es que está ahí Eso es que está ¿Vale? Se tira Se tira Vámonos, detrás Vale, Minifred ¿Al otro lado? Nada Vamos atrás Y a Fox Fox ¡Eres un perro! ¡Es Fox! ¡Fox, eres un perro! Otra vez está ahí ya Con el mollete afuera ¡Con el mollete afuera! Dame todo el mollete Dame todo el mollete ¡Dámelo! ¿Qué garfito tienes? ¿Qué garfito tienes? Venga, coño, a ti peluche ¡A ti peluche! Venga, Minifred fuera Minifred fuera ¡Respiración, respiración, 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 respiración! Se tira Vale, se tira Se tira Atrás, 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 atrás Atrás, atrás Camita ¡Eres un perro! Esa es que se va Esa es que se va Nadie Venga, va chica para allá Vamos a Fox Eres un perro Eres un perro ¡Eres un perro! Ya estás ahí otra vez ¡Eres un perro! Te peluchín para siempre Peruchín, peruchín, peruchín Quieres salir del closet Quieres salir del closet y dármelo todo Quieres mi semilla No Venga, fuera Fuera Pasos, nada Detrás, 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 detrás Las cuatro de la mañana Las cuatro de la mañana Vamos, vamos, Efi Que lo estás partiendo En el primer intento Lecciones de la vida Guadafán Número 732 ¿Por qué no te callas La puta boca? Momentos en el que Te vienes arriba Y te pones en plan Chulito Detrás, detrás, detrás Las cuatro de la mañana Vamos, vamos, Efi Que lo estás partiendo En el primer intento Y justo después En toda la boca ¿Por qué no te callas La puta boca? Joder ¡Cómetela a ella! Que está más rica ¡He oído pasos! ¡He oído pasos! ¡Buena respiración, tío! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Atrás, atrás, atrás ¿Cuál atrás, coño? Atrás, dale atrás Hacia abajo, hacia abajo Un toquecito, tío Es un toquecito rápido Un toquecito rápido Venga, dame toquecitos ahí Dame toquecitos Si no has iluminado tampoco ni nada ¿Se ha iluminado? Lecciones de la vida Guadafán Lección número 357 No seas tan paquermanker Si juegas a Fight Night at Freddy 4 Y te dicen que escuches antes de alumbrar las puertas Haz caso y escucha primero ¡Es en toda la boca! No seas tan paquermanker ¡Joder! ¡Hasta que mierda! No ha llegado ni a las 12, chaval Ni ha pasado a las 12 No pinte, no pinte dinero ¡Han hundimiento! ¡Bueno! Bueno, ya estamos al turrón Ya estamos como Dios manda Vamos a... Vamos a por más Me toca a ti otra vez ¡Pum! ¡Eh chica! ¡Alande más! ¡Esta la polla! ¡Es la polla tíos! ¡Es la polla! ¡Poya! Eh, me ifred para... Eh... No, nosotros mentes, eh ¡Pues me mentes! ¡Pues me mentes! ¡Pues! ¡Vamos a otra volta! ¡Ada volta! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Rapidita! Hay fulte pesa ¡Venga! ¡Venga vete por aca! nada vale vamos a hacer la vuelta hombre vamos y fuera y van corriendo ahora sí 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 los pasos los oigo no nos salen en esta chica en esta chica de atrás porque no sale de momento está listo pasos para pasos en el trato de el fox 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 no quiero más susto gratis fox aunque siempre me asustas es un perras Es un puto falla del povis ¡El povis! ¡Peluchín! Joder, me muero el peluchín del Fox, tíos Me voy a comprar uno, como lo encuentro por ahí me lo compro, lo juro Sí, me lo compro ¡Peluchín! ¡Quiero peluche del Fox! ¡Quiero peluche! ¡Joder! Con el... Madre mía, macho Eso es un pollo difícil de dar por abajo con el malito de razón ¿A qué no hice bien? En el 2 se hacía muy bien la puta cámara y la malita más cara Pero en este no sé qué coño pasa ¡Venga, venga, venga! ¡Vamos nosotros de la mañana, no me doy más vueltas! No quiero... Eh, que tienes a... Que tienes a... Me folla, 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 me folla el culo Me folla el culo ¡Yo lo sabía! ¡Date más! ¡Perra! ¡Te he dicho que te quedes ahí dentro! ¡No te voy a dar más salchichas! Pues nunca te mata aunque salga Porque no le dejas Como le deje, ya que se te mata Antes te va a matar a ti Vamos, vamos, vamos ¡Peluchín, peluchín, sí, sí, la primera vez que le he visto además ¡Peluchín, peluchín! ¿Qué te he dicho? ¿Por qué vas a ser tan rápido si le acabas de hacer peluchín? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Me van a comer, me van a comer los siete! ¡Que no! ¡Que no! Me cago en tu puta casa, pereza Vamos, son las tres Vamos, son las tres, Evi, tío ¡La vida! Vamos, van, atrás, 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 nada Rápido, rápido, aquí Rápido ¡Nada! ¡Nada! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vete al medio, vete al medio! ¡Vete al medio! ¡Quiero rat Kawashion, 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 rat Kawashion controlito ¡Peluchín! Vamos, 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 vamos ¡Que se me acumula lo 좋을 infrarietis de hit older Joven, turuchín! Vamos, atrás, 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 fuera ¡Buena, buena! ¡Vamos! No soy de aquí Digo nada Vale Por detrás Por otro lado ¡Cuatro, las cuatro! ¡A ver si se voy en pasos! En paso, nada más Venga, atrás, quita, quita, quita lo que sea las cuatro tíos fuera 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 Vale, vale, vale Venga, venga, el otro ¡Ah! ¡Refilación, respiración, respiración! Vale, se va, se va Detrás, 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 detrás Vamos, 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 que sale el Fox Vamos, que sale el Fox Vamos, que sale el Fox Cierra directamente el Fox Cierra directamente el Fox, tío Quiero que salgas perras He dicho que fuera de la casa No entras hoy Castigado por malo ¡No! ¡No! Vale, al otro lado ¡Ojo! Las cinco de la mañana, tío, Sefi Las cinco de la mañana, David Vamos, vamos, vamos Vamos, sal, sal, sal Fuera, mil free, fuera, mil free ¡Vamos, hombre! ¿Quién es...? No sé qué hace, tío Me cago en su puñita la madre Tira, 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 tira Tira, 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 tira Tira, 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 tira No, no me parpades, no me parpades, tío No me parpades, no me jodas Vamos De peluche Atrás, atrás, atrás Me van a petar, me van a petar ¡No me van a petar! ¡No me van a petar! Ya me he cagado ¡Me he cagado! ¡Eh, eh, eh! ¡Me se me cago! Ya, 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 ya me voy ¡Me he cago! ¡Va! Atrás, abajo, abajo ¡Abajo! Una ¡Uf! ¿Qué te ha pasado? ¡Uf! Sí, que me se me cago ¡Jajaja! ¡Va, vva, vva! ¡Va, vva! ¡Va, vva! A la derecha Estaba aquí ¡Calla! No, no oigo Perdón ¿Cómo quieres que me mate? Vale, fíjate Sal, 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 sal Es que no va Está un poquito raro, sí, abajo Ahora un... Fox, fox He oído, he podido ver una puerta Ya hay dos No he visto, pero la he oído ¿Qué has oído? ¿Habéis ilumina? Ilumina, ¿cómo has dado algo? Ilumina, ilumina No, está, no, está, va, fuera, fuera, fuera No, no, no He oído una puertecita ¿Que fuera Fox o no? Pasos Se mueve Vale, ajo Está a punto de hacérmelo, tíos Me cago en la puta Por... ¡Nay menos! ¡Ve! Nada, ¿no? Otras, otras, otras Dos A tope Nada, nada, nada A izquierda, otra vez Nada Venga, detrás A cama A cama y derecha Otra vez Es un toquecito Un toquecito, polla Aquí la veis, fuera Ahora sí Nada Nada dice Está ahí Yo digo los ruidos de perros Sí, pero respiración, ¿no? Venga, Maduca Mmm... 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 No, no, no se ha movido Ya, venga, ahí Fuera 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 Al otro lado Corren Nada Nada, nada No se hace eso, nada ¿Y detrás? Bueno, ahí Corte, corta, corta Corte, corta Corte Cuenta Vale, se va Por atrás, atrás A la cama ¡Vamos a la cama! ¡Vamos a la cama! ¿Qué? Me pongo nerviosa ¡Rápido! ¡Joder! Es que no va Aquí hay que tener dos Por menos Venga, vale, vale Vale, vale Otra vuelta ¡Joder! ¡Data la vuelta! ¿Estamos hoy en el armario? Mmm... Creo que no ¿Seguro? Pero yo mira ya, por si acaso No sé, tronco Cuando quiero ir al centro o no al centro Discriminarlo, si no no va Mira No está, no está, Fox Venga Fuera Para atrás Atrás, atrás, atrás ¿Qué tal de tuya? De atrás, tío primero Atrás, tío primero ¿Qué ha por padeado? Vale, vale Venga, buena Todas dos todavía Que huevo por padear Me cago en todo Otra vuelta, venga Otra vuelta Y ahí hay aquí en algún lado Que no hay nadie en algún lado A derecha, a derecha Escucha primero, eh Nada Vale, al otro lado Hay una Está la polla, atrás, al otro lado ¿Está corriendo? Sí, sí, sí Que viene otra vez Qué jodía ¿Qué se oye ahora? No sé Está corriendo otra vez Nada, dale Y atrás Corre, a la cama, a la cama A la cama ¡No puedo correr! A la cama, a la cama Me quita a mini Freddy Fuera Venga, vuelta Vale, a la derecha A la derecha del primero Pasos Pasos ¿Cierro? Yo cerraría Porque está propadeando Cierra No sé acaso Y vete Vete a la cama Vamos a ir a respirar Puta Foxy de mierda Cabrón Sefi, te lo tengo dicho Un día de estos reviento Pero si no se ha movido en ningún momento el armario, tío Oh, vaya chaval Yo sí que me he hecho caca Yo aguantaste el estrés Bueno, cachorrillos Vamos a empezar la última Pues está Esto está chungo, ¿eh? Aunque está a puntito de hacérmelo antes Esto está chungo, ¿eh? Venga, va Venga, va Venga, va el último intento Vamos a hacerlo todo Vamos a hacerlo todo, cachorros Todo p'agua Todo p'agua Nada ¿Ya te empiezas a mover, chica? Mira, mira A ver si hace como antes Eh... Ah, no No Eh, que ibas otra vez para acá Nada Otra vez Venga, venga, venga Full de PS Vamos a hacerlo rápido Vengo nada Vale Atrás Las campanitas dan miedo Sí, la verdad que sí Los putos chuchos ladrando por ahí Fucking chuchas Fox, 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 fox Detrás primero Detrás primero, detrás primero nada Venga, fox, fox Fox Que alumnos al medio, hostias Cierra directamente Ciérrame al perras de fox Encierra al chucho Que viene gente ¡Ay! Vamos, cabrón No me vas a perder tiempo Que se me llena de mini Freddy la cama Se me llena de critters De critters Me hace un puto critter ¡Aaah! Pero ¿por qué me ha fallado el buen y el culo ahora, tío? Eh, será mejor para ti Que no veas esto No, no Dale, dale Que yo miro Pero ¿por qué me ha mirado el Lord? Nosotros somos cabrón ¿Puño ahora, tío? No lo entiendo, tío Bueno, venga, vamos Que va, que va Vamos a dejarle a las damas El primero y el último Venga, el último intento Vamos, cachitas Bonito Alerta por subnormal Alerta por subnormal Uff Bueno, un momentito, eh Todos jugan más Porque vais más de lenta Sí, sí, sí A principio es que eso Vamos tan poquito Pero... Sí, 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 sí Tío, tío, tío Que sí, que sí, que sí Es que te piensas me llaman Te la vuelta No me lo impedí Joder, díselo en el puto juego Me lo impedí No esperan Porque te llaman la vuelta ¿Ves? Ahora por qué vas solo Cama, cama, cama No, cama no Que sí que está Cama lo primero Dale Ya voy Y no es como el otro Que he sido el mazo de veces ¡C engage! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué hacés! ¡Aaah! ¡Qué hacés! Choque de cascos Con regalito ¡Ja, ja, ja! No me voy a jugar Soy una loser Bueno, bueno, aquellos cachorrillos Hasta aquí el vídeo de hoy Ha sido muchos sustos, muy variados Muy inesperados, muy algunos por la Por la cara Pero bueno, pero bueno Espero que os hayáis divertido con nuestros botecitos Un placer tenerte aquí En nuestro primer gameplay Nuestra suscriptora número uno, nuestra pequeña Sai Muchas gracias, ¿Quieres decir algo? No, me da vergüenza Gracias chavales Gracias a todos los cachorritos míos Si te gusta, dale a like También, como decimos siempre Pasad un buen día, pasar una buena noche Allá donde estéis Estaremos con vosotros, nos vemos en el siguiente vídeo Si te gusta, dale a like Y suscríbete Si te ha gustado, venga vamos Dale a like, dale a like Dale a like, suscríbete